¡Hola a todos! ¿Cómo están amigos? Soy JugandorCriticom y hoy vamos a reaccionar al esperado trailer de Kung Fu Panda 4. Después de muchísimos años regresa Poe, el guerrero dragón. Ahora para nuevas aventuras. Se habrá casado con... Tigresa era, ¿no? Se habrá casado con Tigresa en este momento. Poe tendrá pequeños poesitos combinados con Tigresa... ¿Qué carajo estoy hablando, huevón? O sea, omite, omite eso. Me gustaba shippearlo, sinceramente. ¡Hola, YouTube! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, hola! Así que, vamos. Uno, dos y tres. Allá vamos. Es hora de que des el siguiente paso de tu viaje. Ya no voy a ser el guerrero dragón. ¡En latino! Esto sí me trae muchísimos recuerdos. El líder espiritual del Valle de la Paz. Paz interior. El líder espiritual del Valle de la... Paz interior. ¡No te pases de la raya, maná! Bueno, claro, era un maestro, entonces... Pan, por favor. Con mantequilla alrededor. O sea, algo así como el maestro Tortuga. Se me fue el nombre. Dreamworks presenta. ¡Ojo! Y lo vi en el póster. ¡Tailong va por venganza, huevo! Cuando se ve el Kung Fu de todos los maestros villanos. ¿Qué? Nadie se atreverá a cuestionar mi poder. Ni siquiera el gran... ...guerrero dragón. ¡Esa voz! ¡Nada más la hechicera cambia formas... ¡Esa voz, hermano! ¡Y cómo encuentro a esa! ¡La camaleona! Yo te voy a llevar hasta su puerta. ¡No enfrentamos a un ejército! Necesitamos nuestro propio ejército. ¿Qué es el lugar? Los mejores ladrones y criminales viven aquí. ¡Eres una criminal buscada! Suena sorprendido. ¿En serio te sorprende? ¿Y los furiosos? ¿Cómo? ¿Dónde están los furiosos? No, furiosos eran sus compañeros de Poe. ¿Por qué te ayudaría? No me acuerdo. ¿Cómo derrotar a la camaleona juntos? ¡Omar Chaparro! ¿Todo lo que soy? ¡Skidu! ¿Lo que sé de ser un líder espiritual? ¿Qué tienes en la mano? Nada, ¿verdad? Fui su elegido para convertirte más de lo que ya eres. Algo más grande. Tranquilos, está desarrollado Poe. Está desarrollado. ¿Rápido y sin dolor? ¡O lento y doloroso! ¡Lento y doloroso! Te topaste con alguien de tu nivel. La camaleona. No somos tan diferentes. Tú y yo. No te verás. Voy a patear mi brazo. Espera, ¿puedo imitar a Poe entonces? Kung Fu Panda 4. Solo en cines. La verdad, siento que en el tráiler faltaba Tigresa, faltaba... Los cinco furiosos eran, ¿no? O me estoy confundiendo. Chasquid o Betanos. Probablemente no aparezcan en el tráiler y aparezcan después, creo, quiero suponer. Pero voy a decir algo que quizás muchos van a sonar, va a sonar un poco cagón. Pero a partir en Kung Fu Panda 3 especialmente, sentía que los cinco furiosos estaban de relleno, excepto Tigresa. Sentía que, de alguna forma, trataban de ponerlos en la trama, aun a pesar de que ya no... O sea, tranquilamente podrías quitar a alguno de los furiosos y la trama igual avanzaría. Al menos lo sentí en Kung Fu Panda 3. En Kung Fu Panda 2 no, porque fueron muy útiles. Entonces, en la 3 sí sentí como que al haber tantos personajes, un chingo de personajes, salvo Tigresa, el resto estaba como que... Sentía como un poco forzada su aparición. Pero, ojo, no me malentiendan. En Kung Fu Panda 1 fueron importantes, en la 2 también. En la 3, al haber tantos personajes, solo Tigresa era la que realmente era importante. Entonces, si tú quitabas a los otros, no había mucho realmente... No cambiaba tanto la trama. Ahora, lo otro. Quizás estaba esperando algo diferente con el tráiler. Quizás me había hypeado demasiado, debo admitirlo. No sentí que haya visto algo nuevo, nuevo, salvo el regreso de... ¿Cómo se llama? Tai Lung. Tai Lung. Entonces, se agradece, sinceramente, el regreso de Tai Lung, que si mal no me equivoco, no había muerto. No había muerto. Muchos dijeron que se había muerto, pero yo no sabía muerto. Los que murieron sí fueron los villanos de la segunda y la tercera película. El tercer ya está re muerto, entonces... Pero él todavía estaba ahí. Y se agradece, al menos yo, que soy latino, que esté la voz de ese actor de doblaje, que ya está algo viejito. No me acuerdo exactamente el nombre, porque como dije, soy pésimo con los nombres, pero... Ya estaba algo viejito el actor de doblaje. ¿Cómo que no? Espera, ¿sí murió? Murió, pero sobrevivió. No tiene puto sentido. Lo envió al reino de los espíritus, así que como Poe, no está ni vivo ni muerto. Ah, ok, te entiendo. O sea, solo lo envió al reino de los espíritus, pero como en la 3, no estaba ni vivo ni muerto. O sea, está como que vagando por ahí. Y supongo que la camaleón, pues, tiene un poder... Sinceramente, no es una buena idea, digamos, poseer el espíritu de todos los villanos. No es tan buena idea, digo, Poe los terminó derrotando. A menos que esos espíritus se acumulen, o sea, no tendría sentido porque Poe ya los derrotó. Entonces, tendría más sentido, y según lo que yo creo va a pasar, es que acumule los poderes de todos, y de esa forma sería más roto, o más rota. No, yo creo que lo mejor que le puede pasar a la película, aunque no te lo muestran, es que, en este caso, Tai Lung se una con Poe para poder derrotar a la reina o la camaleona. Sería espectacular. Aparte de que habría mucho contexto con este viejito de acá. Porque, si mal no me equivoco, el maestro Chifu lo entrenó, lo crió a Tai Lung. Entonces, imagínate que Tai Lung, luego de todo lo que sucedió, logra evangelizarse, logra amistarse con Poe. Y especialmente con su maestro Chifu, sería uno de los momentos más entrañables y encantadores, y como para cerrar el ciclo, creo que esa parte de ahí sería sumamente cine. Ahora, lo otro, el nuevo personaje. Siento que ella va a ser la estudiante de Poe, o es lo que al menos me parece, porque Poe ya es un maestro. Entonces, sé que muchos van a decir, Juan, ¿no sientes que esto va a ser igual que Indiana Jones? ¿No sientes que van a jubilar a nuestro héroe por una waifu empoderada? Para básicamente una Rey Skywalker, una Mary Sue, y van a nerfear al protagonista o nuestro héroe para que otra sea la heroína? Sé que tú te lo estás preguntando. Probablemente. Y probablemente va a ser funado si es que pasa tal cual. Tengo fe, tengo fe. Siento que si lo hacen de una... Y siento que si por A o B no están apareciendo los cinco furiosos es porque van a hacer que la estudiante o ayudante de Poe, creo que va a ser su estudiante tal cual, tenga un buen desarrollo. Porque que sea mujer quiere decir que no puede continuar con el legado de Poe. La respuesta es de que sí puede continuar con el legado de Poe tranquilamente. Pero todo depende que no sea forzado, que no sea humillando o nerfeando o básicamente aplicándole un Indiana Jones a Poe. Pero si lo hacen de forma correcta, dándole su lugar a Poe y también a su, creo yo, su estudiante, creo que tranquilamente el manto se puede pasar sin ningún problema. Es lo que espero. Bueno chicos, calificación al trailer de Kung Fu Panda 4. Quizás tenía las expectativas más grandes, quizás de, no sé, puta, ver a Shen, ver a Kai, ver este, bueno, Tyron lo vimos un poco. Pero supongo que los están guardando para el próximo, para el próximo trailer. Yo tengo fe en la película, tengo fe. Calificación, cuatro estrellas. La razón por la cual no le pongo cinco es de que siento que faltaba algo más épico en la parte final. Para mí, si el trailer hubiera acabado con Tai Lung, yo le ponía cinco estrellas de golpe. Pero como que, wow, tremendo cliffhanger. Pero el trailer acaba con... No, siento que no acabó de la mejor forma. No fue un buen cliffhanger. Creo que se hubieran guardado otra escena sin lugar a dudas. Yo hubiera acabado el trailer solo con la aparición de Tai Lung o cómo se robaban su poder. Y ahí estaba. Pero, pero bueno, probablemente en el segundo trailer sea mucho mejor. Este es solo un primer avance, no se preocupen. Cuatro estrellas de muy bueno. Cuatro estrellas de muy bueno.